Buenas tardes, aquí en la entrega 130, aquí con la niña Elsie. Niña Elsie, el día de hoy usted ha sido bendecida, ¿verdad? Y beneficiada con este valioso paquete que una persona anónima quiso regalarle a usted. Ella pues dijo que quería unirse a esta causa colaborando, enviándole este valioso paquete el día de hoy a usted y a su familia. Así que quiere darle a usted unas palabras de agradecimiento. Bueno, gracias por verme tomada en cuenta y pues que por lo menos en este tiempo no es mucha la gente que le da alguna cosa a uno, ¿verdad? Pero siempre hay gente que es bien valiosa y que Dios la bendiga y le multiplique todo lo que tiene y que la cuide siempre. Qué bonitas palabras de la niña Elsie. Para esa persona anónima que ha querido darle este regalo esta tarde. Así es que, amiga, esa persona aquí ya recibió su regalo. Gracias a usted, ¿verdad? Valoramos mucho que se haya querido sumar a esta causa tan bonita que es brindar estos víveres y estas cositas de la limpieza que tanto se necesitan. Así es que yo y aquí la niña Elsie, pues, mi cuñada también, Connie Rivera, le agradecemos que usted haya querido, este, involucrarse a esto. Sigan a mi cuñada, este, Connie Rivera en YouTube. Pueden suscribirse ahí en el canal de ella, ¿verdad? Aparece el logo de la bandera de El Salvador. Y a todas las personas que nos están viendo, decirles que si quieren colaborar, pues, nosotros estamos aquí esperando para que ustedes nos digan que quieren sumarse a esta causa. Muchas gracias y bendiciones.